Me he enamorado de una gitana que es más bonita que la mañana sus ojos verdes, dos esmeraldas que brillan en la oscuridad y yo soy paño y ella es gitana, ni a mí me quieren ni a ella la tragan los dos pasamos de lo que digan, veremos quién puede más y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será no sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será no sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad Me he enamorado de una gitana que es una fiera sobre mi cama tiene una boca que me camela que despierta en mí la pasión y yo soy paño y ella es gitana, ni a mí me quieren ni a ella la tragan los dos pasamos de lo que digan, veremos quién puede más y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será no sé, no sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será no sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad y no sé, no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será no sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será no sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será no sé, no sé lo que tendrá, es como un soplo de libertad Y no sé, no sé lo que me da, no sé, no sé lo que será, no sé, no sé lo que tendrá, es como un sopro de libertad.